Estimados amigos de Neustime punto voten a ustedes muy buenas tardes. Una de las citas tecnológicas de mayor importancia y relevancia en Bolivia es lo que está realizando la Cámara Nacional de Industrias. En realidad se trata de una nueva oportunidad de relacionamiento con expertos nacionales e internacionales los referentes de startups vintage y sostenibilidad con impacto en la industria a realizarse pasado mañana. Siete de diciembre en La Paz gracias a la Cámara Nacional de Industrias. En fin, un evento único, casi imperdible y por ello esta tarde le damos la más cordial bienvenida al licenciado Fernando Jiménez Ceballos quien es gerente de servicio al asociado de dicha institución. Muy buenas tardes licenciado Jiménez, ¿cuál es la expectativa en torno a este evento técnico a desarrollarse pasado mañana? Gracias Hilton, muy buenas tardes, un saludo a usted y a todo el equipo de Neustime y el agradecimiento por la cobertura. Efectivamente usted lo ha dicho muy bien, inédito e imperdible es el evento que estamos organizando desde la Cámara Nacional de Industrias este miércoles a partir de las ocho treinta de la mañana hasta las seis treinta de la tarde en el Hotel Europa y es inédito y es imperdible porque precisamente es la primera vez que se organiza este evento a nivel nacional, la primera experiencia en Bolivia donde se intenta vincular la tecnología con la industria, es algo que no se ha hecho antes y fíjese usted que estamos haciendo esto desde la Cámara Nacional de Industrias porque estamos convencidos de que el apoyo desde lo digital, desde lo tecnológico hacia las industrias hoy en día es absolutamente vital y clave para mejorar las condiciones de competitividad en las cuales pueden participar nuestras industrias en el mercado interno y por supuesto y ahí está el desafío en el mercado global. Entonces este miércoles vamos a tener la presencia de cuatro expertos internacionales, estimado Hilton, tenemos un experto que viene de Colombia, otra de Suiza, tenemos otro de Francia y uno de México y por ejemplo para que usted tenga una idea y el público que nos escucha entiende un poquito la lógica del evento, tenemos a Andrés Díaz que viene de México, él es CEO de una empresa que se llama Atomic y es representante para América Latina de Alibaba. Usted sabe que Alibaba es una de las plataformas más grandes del mundo para la compra y venta de productos, ¿no? Son más o menos más de 100 millones de personas que observan y ingresan a esta página para ver productos de todo el mundo para comprar o vender. Y algo que conversábamos con Andrés, que es el que va a estar presente en este evento, nos decía, no hay presencia boliviana en esta plataforma. Entonces, con Andrés vamos a conocer, vamos a aprender y vamos a tener la experiencia de qué debemos y qué podemos hacer para que haya una, ojala muchas más empresas bolivianas que puedan estar presentes en esta plataforma y puedan ser observables por más de 100 millones de personas en el mundo para comprar los productos emblemáticos de industria boliviana. Eso por un lado. Luego vamos a tener una experta en economía circular, ¿no? Sandra Paoli, que viene de Suiza. Ella nos va a hablar cómo se puede conectar la economía circular y el cuidado del medioambiente con la generación de negocios en el área de los negocios verdes, ¿no? Entonces, ella nos va a hablar de ese tema. Vamos a tener a Carlos Herrera, que viene de Colombia, que nos va a hablar también sobre la experiencia colombiana de cómo vincular los negocios verdes, la economía circular con la industria, para generar empleos e ingresos para la gente y para la industria, ¿no? Colombia es uno de los países líderes en generar empleos e ingresos del sector industrial vinculados a lo verde, a los negocios verdes y a la economía circular. Y también vamos a tener la presencia de un experto francés, ¿no? El señor Eric Parent, y él nos va a hablar, y es un poco complicado el tema, él nos va a hablar sobre la criptomonetarización, es un término bien complejo, criptomonetarización de las producciones sostenibles de la industria. Usted y yo hemos escuchado esos términos, las criptomonedas que andan circulando por ahí, entonces él nos va a hablar de cómo se puede criptomonetarizar la producción industrial sostenible, ¿no? Entonces, ahí usted se da cuenta que estos cuatro expertos nos van a hablar de estos cuatro temas novedosos y novedores, nuevos, para ver cómo se puede conectar las herramientas digitales con la industria. Y también vamos a tener presencia de expositores nacionales que nos van a mostrar ya en la realidad las soluciones digitales y tecnológicas que ellos ya están implementando en favor de la industria para solucionarle problemas con su línea de producción, con su talento humano, con su administración, con su logística, con la comercialización, con las ventas, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, una presentación sobre cómo se puede ahorrar energía eléctrica a partir de generación distribuida, soluciones de generación distribuida con el uso de la energía eléctrica. Vamos a tener otra exposición sobre cómo los procesos financieros y la automatización con tecnología pueden mejorar los procesos administrativos en las empresas y en las industrias. Otro tema, cómo desde lo digital, ¿no? Con mecanismos digitales se puede medir y estimar la gestión de la huella de carbono en las empresas y en las industrias. Otro tema clave es el tema de las plataformas de pago. Uno de los temas absolutamente importantes para nuestras empresas, negocios e industrias es cómo podemos hacer para comprar y vender más fácil y más rápido. Ahí las plataformas de pago son absolutamente clave. Por lo tanto, vamos a tener una presentación de un boliviano exitoso que nos va a contar cómo hacen para ayudarles a las industrias y a las empresas a través de esas plataformas de pago. Y lo otro, fíjense, un tema absolutamente importante en todos los negocios, industrias y empresas es cómo desde lo digital, cómo a partir de soluciones digitales podemos hacer de retener a nuestro personal y fidelizar a los clientes. Entonces, fíjese, Hilton, que le he comentado varios temas súper importantes que van a ser analizados, discutidos y presentados en este evento biotecnia, este próximo. Señor Jiménez, dígame. ¿Cuántos representantes de empresas o de las industrias a escala nacional ya han confirmado su presencia en este evento y me imagino que puede ser uno de los más grandes que hay en el país? Así es, estimado Hilton. Mire, hasta este minuto, siendo hoy día lunes, tenemos aproximadamente cerca de 250 personas que ya se han anotado y van a estar participando en este evento. Calculamos que vamos a sobrepasar los 300 o 350 asistentes o participantes a nuestro evento, ¿no? Y como le digo, ya las redes y el teléfono acá en la oficina están sonando, están llamándonos para preguntarnos efectivamente cómo hacen para participar en el evento porque es absolutamente inédito e imperdible como usted lo ha mencionado. ¿Cuál es su proyección de la Cámara Nacional de Industria en torno a la transformación digital que se pueda dar a partir del próximo año? Me imagino que están haciendo ingentes inversiones de las empresas para transformarse en este sentido. Así es, estimado Hilton. Fíjese que desde la pandemia todas las las empresas, sin excepción, están casi obligadas a ingresar en el mundo digital. O sea, ya no hay vuelta atrás. Entonces, aquella empresa, aquella industria, aquel negocio, que no haga uso y que no aproveche de las bondades y de las virtudes que tienen hoy en día las herramientas digitales y la tecnología, se va a quedar en el pasado, se va a quedar rezagada. Porque, fíjese, ¿cuál es el impacto, cuál es el efecto fundamental que genera el uso de las herramientas digitales? Básicamente son tres tres temas. Lo primero es que las herramientas digitales y la tecnología reducen sustancialmente el tiempo de las operaciones de las empresas y las industrias. Primero. Segundo, a partir de eso, permiten reducir sustancialmente los costos. ¿No es cierto? Y tercero, permiten mejorar los niveles de ganancia en los márgenes entre la producción y la venta de los bienes y los servicios. Por tanto, no hay dónde perderse, hay que utilizar la tecnología, hay que hacer uso de las herramientas digitales para bajar los tiempos, bajar los costos, ampliar los márgenes de ganancia de los negocios, mejorar la eficiencia y, por tanto, incrementar sustancialmente la competitividad de los negocios y, con ello, poder tener una mejor y mayor presencia en el mercado interno y, sobre todo, en el mercado externo, el mercado global, que es donde los bolivianos debiéramos incursionar con una mayor vitalidad. Chau, Jiménez, aprovecho la oportunidad toda vez que usted es economista, titulado de la Universidad Católica, hoy cumple, hoy bueno, es gerente de servicios, lo asociado a la Cámara Nacional de Industrias. ¿Cuánto debe contemplarse en un presupuesto de cualquier empresa para el ámbito tecnológico y transformar, transformarse en este sistema? Mire, Hilton, es muy complicado el establecer un cuanto, ¿no? Lo que sí es importante es que de aquí en adelante, o es decir, a partir del COVID, ¿no es cierto?, la importancia, la relevancia de lo tecnológico, de lo digital, es cada vez más importante en cualquier tipo de negocio, sea este micro, pequeño, mediano o grande. Y con el correr del tiempo, en los siguientes años, la presencia y la participación de la tecnología, de la innovación, de las herramientas digitales y de la sostenibilidad, va a ser creciente en cada una de las empresas y de los negocios. Ya le decía yo, esto es un camino sin retorno, o sea, el que no se involucra, el que no se mete en tecnología, en herramientas digitales, se va a quedar atrás y va a perder su participación en el mercado, su presencia en el mercado, por tanto, todos, todos, incluso los ciudadanos de a pie como usted y yo, estamos obligados y estamos forzados cada vez más a utilizar las herramientas digitales y tecnológicas. Por tanto, para las empresas y para los negocios, esto es mucho más significativo y mucho más importante porque le va a implicar mejorar sustancialmente sus niveles de competitividad. Entonces, no es un porcentaje, no es un monto, pero sí hay que meterse en el tema de lo digital y de lo tecnológico. Y un detalle más, estimado Gilcom, fíjese que el mes pasado, el mes de octubre, a propósito de técnica, la Cámara Nacional de Industrias convocó un concurso de startups a nivel nacional e internacional para que presente sus propuestas de consoluciones digitales para los problemas de la industria. Fíjese que se han presentado cerca un centenar de startups y de fintechs con sus propuestas. Hemos hecho todo un proceso de selección transparente, sumamente competitivo, y a partir de ello hemos seleccionado a siete startups y fintechs que también van a estar presentes este miércoles en el Hotel Europa, presentando sus propuestas de soluciones digitales para las industrias. O sea, los industriales y las empresas que estén presentes en TECN el día miércoles van a poder ver cómo desde las startups, de estas siete que hemos elegido, ¿no? Les estamos presentando ya inmediatamente el miércoles soluciones digitales a sus problemas, ¿dónde? En su línea de producción, en su logística, en su distribución, en la administración, en la gestión de su talento humano, en las ventas, en su comercialización y en temas integrales de gestión de los negocios, ¿no? Son siete startups, fintechs, bolivianas, de jóvenes bolivianos que van a estar presentes en este evento el día miércoles, estimado Gilton. Le agradezco, licenciado Jiménez, por su participación en esta entrevista, indudablemente va a cobrar mucha importancia esta cita de TECNIA pasado mañana. Si te gusta invitar, bueno, dar a conocer mediante qué página, fanpage, se va a transmitir o mediante la página web, adelante. Gracias, apreciado Gilton. Bueno, a todos los interesados en participar y en asistir en el evento TECNIA este miércoles a partir de las ocho treinta en el Hotel Europa. Favor, registrarse e inscribirse en la página TECNIA CNI punto bo. Ahí estamos, estimado Gilton. Perfecto, vamos a hacer el enlace correspondiente para ver si podemos transmitir este evento el día miércoles, que es de mucha importancia para el empresariado. Pocas veces tenemos relaciones de experto con empresarios referentes de Tartá, Fintech, en fin, una cita imperdible el miércoles. Le agradezco, licenciado, muy buenas tardes. Gracias, Gilton, a usted y por supuesto transmitirle también a usted la invitación y a todo el equipo de News Time, están todos invitados para que puedan acompañarnos en el evento. Un abrazo, estimado Gilton, que le vaya muy bien. Gracias. Le agradezco y bueno, bendiciones para todo el empresario de la Cámara Nacional de Industrias y tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta luego.